¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul, mi opinión y pues todo el chisme acerca de esta caja déjense las que enseño, que me llegó de SHEIN. Ya saben que trabajo con esta marca, así que vamos a comenzar. Lo primero es esta blusa. Siempre trato de usar algo de la cajita porque, no sé, quiero... Siempre quiere uno traer otra cosa y ¡ay! se me hizo tan bonita. Súper bonita que es un tipo corset aquí y con sus manguitas de encaje. Este pantalón también es de ahí. No sé si recuerdan, hace algunos videos atrás que les mostré unos pantalones acampanados que no me quedaron, me parece. Y estos sí. Me recuerdo la talla, muchachas, pero, o sea, el material se me hace completamente distinto a otra mezclilla que he probado de estas páginas. Me gusta mucho. Creo que para este pantalón sí se necesitan unos zapatos bien altos. Si pueden ver, o sea, están bien, bien acampanados. La verdad me gusta mucho. Siento que se ve bonito este estilo. Y la mezclilla viene bien suavecita y súper, súper ancho de abajo. Así andaba buscando unos pantalones, la verdad. Muchachas, los pantalones que traigo me quedan muy, muy bien. O sea, los siento cómodos y flojitos a la vez como de la pierna de abajo. Pero este es otro estilo y al parecer se estira. Y yo cuando estuve viendo las reseñas, se puede decir, de este otro pantalón decía que venían amplio. Entonces agarré el S. O sea, normalmente soy M. Pero decían las muchachas ahí que agarrara una talla más chiquita. Pero no sé, se ve muy chiquito, pero igual aprieta. Así que no, miren, como este tiene una costura ahí y el que traigo está como roto. Y es más fácil. Si no te queda, pues le puedes meter la tijera igual y no pasa nada. Parece que así es porque de hecho así se ve la costura de la parte de abajo. Ok, muchachas. Este siguiente, la blusa, miren, qué hermosa. Este, ¿y saben qué? Era la última. Creo que sí era la última que quedaba. Pero yo creo que para este momento ya debe haber más. Y la vi, en cuanto la vi, dije, la tengo que agarrar y me la tengo que llevar porque está demasiado, demasiado hermosa. Hagan de cuenta que parece una cortinita, pero no. La blusa tiene una varilla aquí. La verdad no sé cómo ajustarla. Y es un leotardo. Se ajusta desde abajo. Ay, creo que esta blusa me encanta. La voy a poner, si tuviera un maniquí por aquí, le pusiera lo que es mi ropa favorita de cada semana o de cada temporada. Y pondría esta blusa. Y el pantalón, ¿qué van a creer? Que se miraba cinita, pero se estira muchísimo, diría yo. Y sí me entró y hasta le falta espacio. O sea, se estira muy, muy bien. ¿Pueden ver? Se estira perfectamente. Y sí, este sí les puedo decir que pueden ir una talla abajo, si ustedes lo deciden. Nada más de abajo. Yo mido 5'5", pero más o menos como referencia. Porque si eres alta, como unas 2 pulgadas más que yo, todavía te van a quedar bien. Pero si eres muy bajita, te van a quedar demasiado, demasiado largos. A lo mejor le tendrás que cortar. Me puse el cinturón para que vean. Y se ve tan bonito. Esto con esto y una gorrita. Miren, de abajo cómo es. Me encanta. Exactamente así estaba buscando unos pantalones en los corpos. Ya ven que antes no se usaba acampanado, pero pues regresó. Ok, muchachas. Este es el vestido más trabajoso de mi vida. No se imaginan lo que he sudado para ponérmelo. Es que no puedo cerrármelo yo sola. Está la niña nada más conmigo y no puede subirmelo tampoco. Este vestido está demasiado, demasiado bonito. Para muchas personas a lo mejor es mucho, pero a mí me encanta. Miren esas mangas tan bellas que tiene. Y es de un material súper grueso. Así que tal vez por eso estoy sudando. Está bien grueso. Son como tres capas yo creo alrededor de mí. Tiene aquí en el pecho como lo que he estado viendo últimamente. Y sí se ve bonito como cuando se las acomodan y se les para el pecho. Pero es cortito. Está demasiado bonito en mi opinión. Es como rose gold las flores, pero lo demás es plateado. Yo creo que sí pueden ver cómo brillan. Para algunas fotos está bien también una fiesta especial. Me faltó decirles que tiene un cierre en esta parte como para que te quede bien, bien ajustado. Y este material sí no se estira en lo absoluto. Entonces te va a apretar bien y bonito. Muchachas, este vestido es lo más bonito. O sea, está demasiado, demasiado bonito. Y lo que me gusta es de que disimula como si se te marca el calzón o lo que tú quieras. Disimula muy, muy bien. No sé si puedan ver la figura, la forma demasiado, demasiado bonito. De este vestido lo quisiera en diferentes colores. En todos los colores que estén en la página. Porque definitivamente lo puedes usar como para salir o también con una chamarrita y con tenis. Muchachas, definitivamente este vestido es de los más bonitos que mis ojos han visto. O de lo más bonito que siento que me queda. Como también este vestido lo quiero en todos los colores. Creo que sí tienen más colores. Así que me voy a poner lista. Porque de verdad sí, como este vestido no hay dos. Definitivamente. Me gusta que es verde y no es así tan llamativo ni negro. Siento que es un verde demasiado bonito. Tiene este corte bello. Me puse unas copas. Si no han visto, tengo un video hablando sobre todos mis bras y sostén. No me gusta cuando se salen tanto aquí. Sí, me las puedo acomodar así. Pero no sé, siento que ando más a gusto y se ve como más elegante. Que no se vea tanto, sino nada más la formita. Está cruzadito de aquí para acá y de aquí para allá. No sé, bien bonito el corte. Bien, bien hermoso. Las mangas. Ay, muchachas. Estoy enamorada de este vestido, muchachas. Muchachas, la siguiente prenda son dos iguales. Es estas faldas. Pero últimamente he tenido la mala suerte de que no me queda. La otra vez una verde no me quedó. Y estaba tan hermosa que tenía estampado así. Así que esta ocasión agarré dos. Y esta es la roja, la que traigo puesta. Y creo que esta es talla M, si no me equivoco. Y esta la ordené en talla L. Entonces, pero miren qué bonita. Creo que con esta se ve bonita. Con esta blusa blanca y la espalda. A lo mejor con más botitas se viera más bonito. Ok, resulta que las dos son L. Así que esta también es L y aquella también. Lo bueno. Pensé que había ordenado de diferentes tallas. Dije, por si no me queda una, me queda la otra. Pero las dos son L. Miren, están de lo más bonita y justo. Si se, no, ya no me quedan. No sé qué me equivoco. Estas blusas son mis favoritas, muchachas. Está tan hermosa. El color morado últimamente me está gustando mucho. Esta la puedes usar como con unos jeans de tiro alto. Como estoy haciendo ahorita si no quieres enseñar tanta panza. Como dos dedos de piel nada más. El nudo si quieres se lo puedes hacer por la parte de atrás. Pero pienso que se ve bonito aquí también. No pasa nada para donde quieras aventar el moñito. Este sí, las mangas están justitas. O sea, no está ni floja ni apretada. Está de lo más cómoda esta. Me gusta mucho. Esta blusa es muy versátil de estilo. Unas plataformas, les digo, con todo hasta con tenis. Se ve bonito. Muchachas, esta siguiente blusa está tan bonita. No sé qué es lo que me gusta más. Y el detallito de aquí o la bomba echadito de acá. O sea, está muy, muy, muy bonita. Y yo les digo otra vez con unos jeans de tiro alto. Se ve padre. Se ve muy, muy, muy bonita. Y el color pastel. Aquí le puedes ajustar. ¿Y saben lo que he estado viendo de estas blusas? Tienen un cierre en esta parte. O sea, está bien curioso eso. Yo nunca lo había visto. Esta siguiente blusa creo que, no sé si me gustó tanto que la ordené dos veces por error. La ordené de la otra página también. Y también con unos jeans de tiro alto. Se ve bonito. Ay, el color me encanta. Y ¿saben qué? No me incomoda tener dos iguales porque me gusta mucho. Ok, la siguiente blusita es parecida a las anteriores, pero es larga. Miren, va así. Pero te la puedes poner por dentro y se ve bonita. Y aparte, pues, como si no queremos enseñar nada de pancita. Y es como acurrujadito. No sé cómo decirle esto. Como se estira completamente al igual que esta parte. Y está, pues, larga la manga. Oh, wow. Miren, este es como un tipo blazer, pero asimétrico. La verdad se me hace bien bonito. No sé, aquí... Yo siento que no está tan largo. O sea, está un largo bien. Me llega como a la cadera, ¿se dice? Aquí a la cadera. O donde debe de ir la cadera. Y me gusta que tiene el listoncito... Es un plástico. Transparente. No sé, siento que este detalle lo hace ver bonito. Lo único que está medio raro es el cinturoncito aquí. Como que se la vea. Pero de ahí en más, me gusta bastante. Siento que enseñas, pero no enseñas tanto. ¿Me explico? Como andas sexy, pero no enseñas demasiado. Y con una mezclilla clarita, miren qué bonito se ve. Y el material no es grueso, entonces... Para una noche está perfecto. Pero o sea, que digas que es un saco así bien grueso, no. No sé. A ver si me entendieron. Se me hace bien bonito. Muchachas, este siguiente outfit me encanta. Es un vestido, pero yo lo agarré. Me gustó mucho. Ahí en negro. Y les digo que lo agarré porque está bien largo. Y sí se miraba como bien amplio en foto. La foto que tenía la modelo. Pero me gustó como para tomar unas fotos como mexicanas. No sé, siento que se ve bien bonito. Y yo sé que es mucha tela. O a lo mejor si estás embarazado. Más que nada pienso que para unas fotos se ve padre. O si lo cortas y para usarlo así fresquito, también está bonito. Ok, este último set no estaba tan segura que estuviera tan bonito. Pero me encantó. Y me quedó que es lo mejor. Ok, no sé para dónde va el cierre. Si va para atrás. Ok, va por un lado y tiene abierto aquí en una pierna. Que pienso que se ve muy bonito. Vean, tan simple. La falda está bonita. Con el top se ve muy padre. Me gustaría para la playa o con unas botitas. También se veía bonito con un sombrerito. El print me gusta bastante. Se ve padre y está fresco. Está cómodo. Me encantó, me encantó. Ok, esta es un set. Y lo que es la blusa es lo más raro que me he puesto. Hagan de cuenta que nada más es una tira larga, larga. Y lo que haces es la agarras, la pasas por abajo de este pecho, por arriba del otro. Y de este lado la pasas por abajo de este y por arriba de este. Pero viene con su faldita y otra vez es como una falda de tiro alto. No se te alcanza a ver nada. Si quieres bajarla o subirla. Me gusta este color. Lo único es de que siento que este material siempre lo hace ver uno más rellenito. Como más ancho. Como ven, está bombachito. Pero a lo mejor si lo bajo más abajo se ve más planita la panza. No sé, si anduviera en la playa no me molestaría en lo más mínimo que se me viera la pancilla más amultada. No le hace que se me vea cómo se vea. Pero alguien llévenme a la playa, por favor. Estas son otras prendas que me faltaban y justo quedaron juntas. No sé si han visto que se está usando muchísimo el estampado de maripositas. Así que tengo esta blusa de mariposas. Hay de muchos tonos. Como hay unos tonos más oscuros, azules. Y otros más claritos. Y como las maripositas de otro color, me parece. Y miren, estos jeans. Me sorprendí que me quedaron tan bien. De verdad que esta ocasión... Siempre me han estado gustando los jeans, pero esta ocasión creo que fue demasiada suerte. Demasiada. Porque miren, justo me quedó, no me aprieta, me aprieta aquí como me queda justo la cintura. Es de tiro alto. Me quedó bien, 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 bien. Y es como tipo boyfriend, pero está algo largo. Está como largo. Se ve bien así, pero a mí me gusta más doblado. Creo que se ve bonito así. Bueno muchachas, hemos llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado todo. La verdad, siempre me quedo sorprendida de que casi siempre me gustan todas las prendas. Trato de escoger diferentes estilos también para mostrarles a ustedes. Y que si no les agrada algo y ven en mi video alguna prenda, les llame la atención y se animen a usarla, les digo. Igual tienen prendas muy, muy económicas en SHEIN. En la descripción estarán todos los enlaces, así como también les voy a dejar un código de descuento en la descripción. Así como aquí en pantalla. Para que lo utilicen, úsenlo muchachas, les va a servir. No olviden comentar cuál fue su prenda favorita. Me despido, gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego.